Sueño que noches calladas Te tengo en mis brazos muy cerca del mar Y que tus ojos me miran Me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rojos Tornudan y dicen te quiero besar Acércate Bésame Que con tus caricias se acaban mis penas Y me haces casar Solo la luna y estrellas Olas y palmeras nos pueden mirar Y tus cabellos dorados Saludan fragante la brisa del mar Así yo vivo en mis noches Y muero en el día Al despertar el sol Y las gaviotas se alejan Señal en mi vida Tú Tú mi corazón Nada de humanos Solo la lo料 Y maldición N Court Acércate Ne